Hola chicos, hoy vamos a aprender a dibujar estas figuras tan chulas. Para ello vamos a necesitar una regla y un compás. Comenzamos. En primer lugar vamos a dividir un folio por su mitad. Con la ayuda de una regla medimos cuánto mide el folio por alto y por ancho y lo dividimos así, en cuatro trozos como estáis viendo. Después cogemos el compás y medimos un radio de 5 centímetros. Pinchamos en el centro y dibujamos una primera circunferencia. Así. Si os dais cuenta, nos han salido cuatro puntos en la circunferencia que cortan las líneas que habíamos dibujado al principio. Vamos a pinchar en esos cuatro puntos y vamos a hacer otras cuatro circunferencias. No hace falta que estén completas. Lo podéis hacer como veis en la imagen. Así. A continuación vamos a trazar un radio de 4 centímetros. Medimos 4 centímetros en la regla con nuestro compás y volvemos a pinchar en los mismos puntos que hemos pinchado anteriormente. Trazamos otras cuatro circunferencias y nos tiene que quedar esta forma. Ahora unimos los cuatro puntos de los que hemos hablado anteriormente y nos sale un rombo. También vamos a unir los extremos de las circunferencias que se han formado con esos puntos, formando así un cuadrado. ¿Veis este rombo? Pues ahora vamos a dibujar otro rombo interior a un centímetro de distancia. Para ello tenemos que medir un centímetro a cada esquina, a cada vértice del rombo. ¿Vale? Marcamos esos centímetros y los unimos, formando, como vais a ver ahora, un rombo interior. Ahora vamos a repasar nuestra figura. Para ello voy a utilizar un bolígrafo negro. En primer lugar vamos a repasar el cuadrado exterior, siempre ayudándonos con la regla. A continuación vamos a repasar las circunferencias. Para ello os podéis ayudar de un compás o hacerlo a mano. Yo lo voy a hacer a mano con mucho cuidado y muy despacito. Todavía no empecéis a repasarlas. Esperad para que veáis cómo lo tenemos que hacer, porque al estar las figuras entrelazadas tenemos que seguir un orden. El patrón es el siguiente. Tenéis que repasar los lados de una circunferencia, pero cuando continuéis tenéis que repasar los del cuadrado. Lo comprenderéis ahora. Tiene que quedarnos así. Podéis pausar el vídeo para copiarlo vosotros. Ahora es el turno de colorear. Podéis pintarlo como más os guste. Yo he utilizado rotuladores. En otro intento he utilizado pinturas de cera. Bueno, el resultado es diferente y os dejo que probéis para ver cuál más os gusta. Podéis utilizar diferentes colores o solamente una gama cromática, colores fríos, colores cálidos. Espero ver vuestros resultados pronto. No os deis por vencidos. Es una práctica que requiere mucha atención. Ya sabéis que podéis pausar el vídeo tantas veces como necesitéis. Yo lo he intentado hasta cuatro veces hasta que he dominado la técnica. Espero que os haya gustado. Un saludo, chicos.